hola hola amigos de robert disco bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les explicaré cómo realizo la pasta que le doy a mis peces disco y les voy a enseñar qué es lo que utilizo para que quede compacta sin utilizar agar agar lo primero que les contaré en los ingredientes yo no utilizo corazón de rey simplemente utilizo pescado preferentemente de masa blanca utilizo cáscaras de camarón los camarones me los como y utilizo la cáscara y con cabezas patas antenas todo todo lo que nosotros no nos comemos del camarón es lo que utilizo en mi pasta utilizo calamar que este lo considero bien importante ya que le da hace que la pasta quede compacta que no se desintegra mucho y de vegetales uso espinacas uso zanahoria col remolacha plátano de fruta y aguacapa en algunos casos también he utilizado guayaba o otro tipo de fruta todo en dependencia de lo que logra conseguir en el momento no siempre realizo mi pasta por una receta o una determinada serie de ingredientes veces que no he podido conseguir el calamar y consigo cupos en la misma familia funciona igual ya les digo lo que aparezca si no parece espinaca a lo mejor utilizo lechuga otro tipo de vegetal y así siempre voy con lo que aparezca otra cosa que le agrego es unos dientes de ajo unos cinco dientes de ajo y no puede ser nunca mucho porque el ajo el gusto del ajo si nos pasamos puede ser que no acepten la papilla pero si siempre lo utilizo porque tiene muy buenas propiedades otra cosa es que tampoco peso las cantidades de cada ingrediente simplemente trato de que todo tenga un balance o sea la parte de la proteína lo que viene siendo el pescado el calamar el camarón esa parte trato de que la posición la producción esté en equilibrio con la parte de los vegetales o sea tengo un plato lleno de lo que viene siendo pescado calamar y camarón trato de que la combinación entre lo que es el aguacate la espinaca la lechuga la cola etc tenga la misma proporción que esta parte ok vamos a la parte de cómo prepara esta pasta yo utilizo para lo que es batir y lograr la textura de pasta como tal una batidora de mano no recomiendo nunca que lo hagan en las batidoras normales de nuestras casas ya que cuando empezamos a moler todo esta pasta se hace bastante densa y puede quemar la batidora lo otro que he utilizado en ocasiones es un poco incómodo pero se logra es poco a poco en posiciones pequeñas ir batiéndolo moliéndolo en las moledoras que tenemos mucho en las casas que tiene nuestra esposa para moler ese sol y bueno vamos a comenzar con la parte de los vegetales lo metemos en el equipo que tengamos para moler para triturar todo esto y logramos una pasta homogénea bien 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 triturado como son vegetales y como son frutas esta pasta va a tener algo de agua que es lo que hacemos cogemos una tela cogemos una tela no muy tupida echamos esta pasta y lo que hacemos es apretarla para que expulse esa agua y nos va a quedar una pasta más seca que es lo que queremos para lograr que sea lo más compacta posible que cuando lo echemos en el agua no se no se disperse rápidamente y con la masa de lo que viene siendo el pescado el calamar de esos tres y camarón de esos tres ingredientes lo que más agregó es calamar porque calamar también me va a dar esa consistencia esa pastosidad que hace que no se degrade que no se desintegre la pasta al caer el agua una vez tengamos molido esto todo lo que es la parte vegetal y la parte de la del pescado o mariscos la mezclamos todo bien que quede una mezcla lo más homogenea posible y truco que utilizo para darle más consistencia a esta mezcla a esta pasta es que cobo la cáscara de camarón y la tengo días días anteriores al sol la pongo a coger sol días 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 hasta que quede completamente seca completamente disecada que la cortamos y prácticamente se triture y se haga polvo con las manos así eso si lo metemos en la batidora o en cualquier equipo que tengamos para triturar y hacemos un polvo entonces que hacemos que esta masa que ya tenemos la pasamos por este polvo como si fuera como si la idea es como si estuviéramos haciendo unas croquetas o algo así que la pasamos por harina bueno este polvo de camarón va a ser nuestra harina y va a hacer que la pasta quede más seca aún y a la hora que cuando la congelemos que la tenemos en nuestro acuario prácticamente no se va a desintegrar otro truco para elaborar que la pasta tenga una buena consistencia y que no se deshaga en el acuario es que agreguemos gránulo gránulo seco lo que hacemos es que lo pulverizamos bien y lo agregamos el procedimiento básicamente es el mismo que les explique con la cáscara de camarón también disecada y pulverizada pasamos la masa a la pasta por esta especie de polvo que creamos con el gránulo y la vamos a ir secando va a ir haciendo como una especie de plastilina para que entiendan la consistencia que va a ir cogiendo nada ya una vez tengamos hecha la pasta lo que hacemos es que la embolsamos en bolsitas en nylon pequeñas y le damos un grosor no más de un dedo de grosor porque si no a la hora de cuando la vayamos a partir después de que la tengamos congelada para érsela a nuestros peces vamos a hacer demasiado trabajo a la hora de perdirla y nada ahora les voy a mostrar como queda mi pasta para que vean que quedan bastante compactas y sin tener que utilizarle la gana al que aquí por lo menos en Cuba nos es difícil de conseguir bueno y nada chicos este fue el vídeo de cómo realizo mi pasta para mis peces discos espero que les haya sido de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo chao chao